Saga al lado de la ciencia ficción 3 volumen 3. De Isaac Asimov. Audiolibro 14 de 23. Era una grotesca parodia de una situación conmovedora totalmente humana. Pero vista con ojta con ojos terrestres, su extrañeza le quitaba parte de su solemnidad. No se pronunció ninguna palabra ni hubo señales de afecto que un ser terrestre pudiera interpretar. Pero el intercambio de sentimientos, pensamientos y emociones entre padre e hijo tal vez fue mucho más completo de lo que habría sido en cualquier escena análoga sobre la tierra. Aún así, el marciano no descuidó sus precauciones. Quizá la intuición le avisó de que se acercaba a alguien. Rápido, pero actuando con seguridad, regresó a su autómata, puso la tapa en el recipiente de cristal y se alejó por el túnel en penumbra. Pocos minutos después llegaba sin problemas a la compuerta en el fondo del canal. Las alas funcionaron y desapareció en la noche constelada. Mientras regresaba velozmente a su apartado valle, vio ponerse el disco plateado y verde de tierra en el horizonte occidental. Tal espectáculo debió suscitar en su ánimo un torbellino de presagios, como si estuviera enfrentándose a horrores desconocidos en un combate mortal. Movió distraídamente una palanquita y, en respuesta, un haz de llamas brotó de un aparato que su autómata volador llevaba en un largo brazo. Donde el rayo tocaba, se fundía la arena del desierto. En el cielo el cometa brillaba pálido, frío y cada vez más visible. En ese momento se hallaba muy cerca de Marte. Al llegar a su valle, 774 descendió al pozo, donde se erguía un objeto plateado difícil de definir a la incierta luz de las estrellas. Una puerta se abrió y se cerró, y 774 se quedó trabajando a solas entre una asombrosa colección de máquinas. Luego hubo un fogonazo cegador e incandescente y un rugido que sonó como el choque de dos mundos, seguido de un silbigo agudo, torturado, desgarrado. El pozo se puso incandescente y el objeto plateado desapareció. Sobre el pozo, y elevándose muchos kilómetros en el cielo. Sólo quedaba una gran estela de vapor, sonrosada por efecto de su alta temperatura. Transcurrirían muchos minutos antes que aquella inmensa nupe se enfriara lo suficiente como para desaparecer. El marciano tenía el cuerpo maltratado, roto y quebrado. La terrible aceleración le aplastaba y la conciencia estaba a punto de abandonarle, pese a su gigantesco esfuerzo de voluntad por retener la lucidez. Pocos minutos después no importaría si se desmayaba, pero ahora necesitaba vigilar y maniobrar los mandos. Si no eran manejados correctamente, todo su trabajo iba a ser inútil. Pero la oscuridad del desvanecimiento empezaba a vencerle. Luchó valientemente contra las tinieblas cada vez más densas que empañaban su visión y obnubilaban su mente. Aunque todo su ser quería descansar, se mantenía ferozmente concentrado en la tarea. Era demasiado lo que estaba en juego. Aquella lámpara, brillaba en rojo cuando debía estar en violeta. Tenía que ocuparse de ello. La nave perdía estabilidad. Un pequeño reajuste de los delicados mandos solucionaría eso, si lograba hacerlo a tiempo. De una herida en el costado de 774 salía un líquido pegajoso y húmedo. Con algunos miembros fracturados, procuraba ineficazmente dominar los complicados mandos. Mientras tanto, sus ojos vidriosos permanecían inflexiblemente fijos en la estela del cometa hacia donde se dirigía con su extraña nave. ¿Podría llegar? Debía lograrlo. En tierra, el profesor Butters, su hija y el joven ingeniero observaban y esperaban. Era un trabajo tenso y agotador, cargado de monotonía, con mil fantasías pavorosas y preguntas a las que no se podía responder con certeza. Ni siquiera estaban seguros de si sentían miedo o júbilo ante el ser desconocido cuyo acercamiento adivinaban, como tampoco sabían si la vigilia no sería más que una inmensa jugarreta de su fantasía. El tiempo discurría con torturante lentitud. Los segundos se convertían en minutos, los minutos sumaban horas y las horas días que parecían siglos. En todo el mundo, la situación era semejante. El noveno día desde que llegó de Marte el último mensaje luminoso, el profesor Butters había visto por el telescopio sobre la superficie del planeta rojo un trazo de luz blanca que al cabo de pocos segundos pasaba al rojo y casi de inmediato desaparecía por completo. Pocas horas después creyó detectar torbellinos leves y momentáneos en la envoltura gaseosa del cometa, que acababa de rebasar Marte en su viaje hacia el Sol. Los periodistas, que habían viajado muchos kilómetros hasta aquel lugar solitario del desierto, no dejaban de acosarles pidiéndoles declaraciones. Los tres observadores les facilitaron toda la información que tenían. Al fin, hartos de verse constantemente molestos por aquellos tozudos buscadores de noticias sensacionalistas, incluso les prohibieron la entrada en el campamento e hicieron tender una alambrada alrededor del mismo. Por último, el cometa llegó a su máxima aproximación a Tierra. Pese a su luz débil y cenicienta en los cielos vespertinos iluminados por el Sol, no dejaba de constituir un fenómeno pavoroso e impresionante, con su cabeza colosal en forma de abanico y la vasta extensión arqueada de su gigantesca cola de plata. Al caer la noche en el desierto, el vagabundo visitante multiplicó por veinte su brillo y esplendor. Ya había rebasado el límite y se alejaba. Y aún no había ocurrido nada que satisficiera los deseos y las ansias de los observadores. Los tres se hallaban en la galería de la casita de adobe que habitaban. Las fatigadas facciones del Dr. Butter se relajaron, y suspiró ruidosamente. Ha quedado demostrado que somos unos tontos, supongo comentó. Nada ha ocurrido para justificar nuestros esfuerzos. Dirigió a Jack Cantrell una mirada casi como de disculpa y agregó en tono brusco. Voy a acostarme. El atractivo rostro de Jack se torció en una mueca. No es mala idea admitió. Creo que sería capaz de dormir una semana seguida. De cualquier modo, si somos tontos yo soy el más grande, porque di lugar a todo esto. Se volvió hacia el anciano y luego a la muchacha. ¿Me perdonas, Ivone? Preguntó afablemente. No respondió con burlón a seriedad. Me habrán salido arrugas por estar tanto tiempo desvelada. Deberías estar avergonzado terminó con una risa burlona, y le pellizcó la mejilla en forma traviesa. Llevaban varias horas acostados cuando, de algún lugar aparentemente muy lejano, empezó a llegar un débil silbido. Parecía la brisa nocturna soplando a través de un pinar. Un objeto incandescente por el roce con la atmósfera cruzó el cielo. A dos o tres kilómetros del campamento, el objeto largó unos anchos planos metálicos, en un débil intento de equilibrarse y frenar su velocidad casi meteórica. Cambió de dirección y luego cayó a plomo. Al chocar contra el suelo levantó una nube de polvo y arena. Pero no había ojos humanos que lo vieran. Durante cerca de una hora no dio nuevas señales de vida o movimiento. Ivone Butters tenía el sueño ligero. Cualquier ruido desacostumbrado solía despertarla. El silbido lejano la agitó, sin despertarla. Más tarde, cerca de las cuatro de la madrugada, hubo nuevas alteraciones. Fue un ruido débil, crujiente, obstinado, que sugería la actividad furtiva de una fuerza poderosa. Ivone despertó al instante y se incorporó en la cama para escuchar. Lo que oyó suscitó asociaciones rápidas y exactas en su mente joven, ágil y fresca. Una cerca de alambre produciría un ruido parecido si algún ser grande y poderoso intentaba derribarla. La empalizada. Así era, en efecto. Oyó el golpe seco que indicaba la súbita rotura de un alambre tenso. Ese ruido se repitió cuatro veces. Ivone Butters saltó de su litera y corrió a una ventana. Aún estaba muy oscuro, pero a la luz de las estrellas vio una forma difusa que se bamboleaba y estaba acercándose. La muchacha se dirigió con prontitud al cajón de la mesita de noche y tomó una pesada pistola automática. Luego corrió a la puerta y salió al pasillo. Papá. Jack. Llamó con voz apagada. He visto un ser de gran tamaño. Viene hacia la casa. El joven reaccionó con rapidez y corrió descalzo, frunciendo el ceño al asomarse por la ventana. Allí estaba, como una estatua en marcha, a menos de cincuenta pasos. No se veía bien a causa de la oscuridad, pero Jack Cantrick supo de inmediato que jamás había estado en presencia de nada parecido. Al parecer tenía un tronco erguido y cilíndrico de unos cuatro metros y medio de altura. En la parte superior tenía grotescos miembros articulados, y en la inferior se adivinaban largas patas en movimiento, como de araña. Una pieza poliédrica coronaba el cilindro en tal posición, que semejaba una monstruosa cabeza humana inclinada a un lado, en actitud de escuchar. Transcurrió un minuto. Y Bonnie Butters se puso las botas obedeciendo a un impulso instintivo. En el campamento siempre vestía de hombre, y durante las últimas noches a la espera de acontecimientos todos habían dormido vestidos. Jack Cantrick, junto a la ventana, sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. El doctor Butters tenía la mano apoyada en el hombro del joven. Sus dedos temblaban ligeramente. Fue Jack el primero en manifestar lo que todos pensaban. Supongo que es viejo amigo susurró, procurando aparentar serenidad. Nadie respondió, temiendo que cualquier ruido provocase consecuencias desastrosas. El joven se devanaba los sesos. Tendrían que actuar enseguida, y era muy fácil hacer un movimiento erróneo. La linterna. Susurró una vez decidido. La muchacha, acatando rápidamente su iniciativa, le entregó la gran linterna eléctrica. Ahora saldremos, todos ordenó. Armados. Cada uno portaba una pistola. Se escabulleron hasta una pared lateral de la casa, conducidos por Cantrill. El extraño gigante estaba como antes, rígido y totalmente inmóvil. Jack alzó la linterna. Apretó el interruptor con el pulgar y deletreó en código morse el conocido mensaje. Hola, hombre de Marte. Hola, hombre de Marte. Hola, hombre de Marte. La respuesta fue inmediata, parpadeando desde un pequeño punto de luz verde en la cabeza angulosa del autómata. Hola, hombre de Tierra. Hola, hombre de Tierra. Cometa. 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 El mensaje era muy claro, pero lo había emitido con una vacilación extraña, claudicante. Viejo amigo siempre había sido preciso y rápido cuando emitía sus mensajes desde Marte. Mientras los tres observadores aguardaban, fascinados, la gran máquina casi humana echó a andar hacia la casa. Sus movimientos eran poderosos, aunque irregulares e inseguros. Parecía poco más que una máquina desmandada cargando a ciegas. La inteligencia que la guiaba perdía el control. Nada podría impedir un accidente. El robot chocó contra la pared de la casa con un golpe retumbante, se tambaleó y cayó con mucho estruendo acompañado de tintineos metálicos, hundiendo parcialmente el techo bajo su peso. Aunque estaba caído, sus miembros inferiores seguían simulando los movimientos de ambulatorios. Tenía los brazos abiertos. En el extremo de uno, un botón metálico dejó caer sobre la tierra un torrente de chispas azules que derritió la arena que tocaba con una nube de vapor incandescente. Transcurrió un minuto hasta que cesaron las chispas y los apéndices de la máquina quedaron inmóviles. Mientras tanto, los tres observadores habían contemplado el pavoroso e inquietante espectáculo sin saber qué hacer. Pero cuando todo quedó en calma, se acercaron cautelosamente a la máquina caída. Jack Cantrid la recorrió con la luz de la linterna y se detuvo en la cabeza achatada del robot. Era de forma piramidal y la sustentaba una columna metálica flexible y de forma cónica. A un lado había una abertura, por donde había salido algo. Estaba oculto en la sombra, por lo que los observadores no repararon de momento en ello. Luego, Jack se desplazó y enfocó el haz de luz. Era tan extraño que de momento no se fijaron bien, ajenos a su verdadera naturaleza. Al principio les pareció una masa paradusca e informe, del tamaño de un paraguas corriente abierto. Parecía un gran amasijo de tierra húmeda, achatada al caer. Al cabo de un instante los tres notaron las extremidades dentadas que salían de los bordes de la forma achatada, como los brazos de una estrella de mar. Algunas eran delgadas como zarcillos, y terminaban en filamentos increíblemente finos color coral. Estos se agitaban de un modo convulsivo. Y Bonnie Butters fue la primera en hablar. Lo hizo con voz ahogada y temblorosa. Vive. Gritó. Papa. Jack. Es un ser vivo. Oscuros instintos primitivos les dominaron, y se acercaron centímetro a centímetro, como perros callejeros, alargando el cuello para ver mejor aquella criatura que, para ellos, reunía la fascinación y el temor. Entonces vieron que la parte central de aquel ser se contraía presa de espasmos dolorosos. Respiraba, o, mejor dicho, jaleaba. Una especie de blanquías rosadas se agitaban agónicamente alrededor de un orificio de forma cónica. Oyeron que el monstruo respiraba en suspiros prolongados y roncos a través de la abertura. Pero los ojos de viejo amigo en los extremos de dos apéndices tentaculares que sobresalían bajo los pliegues externos de su cuerpo achatado, les miraban con un interés que nada podía disminuir. Eran muy grandes, de ocho centímetros de diámetro, y se leía en ellos una vida intensa, ahora ligeramente velada por la proximidad de la muerte. No hacía falta más para descubrir la inteligencia que se alojaba en aquel cuerpo monstruoso, inhumano, y más que humano sin embargo. Yvonne Butters observó todo esto prácticamente en una ojeada. Vio el cuerpo del visitante cubierto de espantosas heridas, y también que varios de sus miembros estaban destrozados. Algunas lesiones parecían algo curadas pero otras, evidentemente, eran recientes. De estas manaba una sangre muy roja, atestiguando un gran contenido de hemoglobina, como sería de esperar en un ser acostumbrado a respirar una atmósfera mucho más enrarecida que la de la Tierra. Tal vez porque era mujer, Yvonne Butters salvó la diferencia entre terráqueo y marciano más pronto que sus compañeros. Está herido. Exclamó. Debemos encontrar el modo de ayudarle. Hay que, hay que, buscar un médico vaciló al pronunciar esta palabra, pues la idea parecía absurda, demasiado fantástica. ¿Un médico para este monstruo? Preguntó Jack Cantrill, algo desconcertado. Sí. Es decir, quizá no se corrigió la muchacha. Pero debemos hacer algo. Es humano, Jack, humano en todo menos en su piel. Tiene cerebro, puede sufrir como cualquier ser humano. Además, posee la misma valentía que nosotros tanto admiramos. Piensa lo que representa el salto a través de 80 millones de kilómetros de vacío helado y sin atmósfera. ¿Es algo digno de respeto, no? Además, es nuestro viejo amigo. Por Dios, Yvonne, tienes razón. Exclamó el joven al hacerse cargo de repente. Aquí me tienes, perdiendo el tiempo como un tonto. Se arrodilló junto al marciano herido, pero luego se detuvo, al ignorar cómo podría ayudar a aquella grotesca entidad de otro mundo. En ese momento el Dr. Butters, cuyas facultades eran más viejas y menos ágiles, acababa de salir de entre las nieblas del sueño y comprendió la situación. Voy a buscar el botiquín de primeros auxilios. Dijo rápidamente y regresó a la casa parcialmente destruida, sobre cuyo techo había caído el autómata de viejo amigo. Yvonne dominó su repugnancia natural y tocó la piel seca y fría del marciano intentando aliviar sus sufrimientos. Enseguida, los tres se ocuparon de su pavoroso paciente, desinfectando y vendando las heridas. Pero no esperaban que sus esfuerzos sirvieran de mucho. Al primer contacto, viejo amigo se removió convulsivamente, como si le inspirasen temor y repugnancia a aquellos que le parecerían monstruos horrorosos. Había emitido como un grito ronco sin duda, comprendió que sus intenciones eran amistosas, pues se relajó enseguida. No obstante, su respiración era cada vez más débil y convulsiva, y tenía los ojos vidriosos. Seremos idiotas. Declaró Jack con repentina vehemencia. Está gravemente herido, pero eso no es todo. Está acostumbrado a una atmósfera seis veces menos densa que ésta. Aquí se está abrasando, ahogando. Hay que conducirlo a un lugar donde no lo aplaste la presión. Montaremos un recipiente hermético en el cobertizo de los motores dijo el Dr. Butters. No tardará más de un minuto. Lo hicieron. No obstante, cuando colocaron a viejo amigo en una improvisada camilla, su cuerpo se estremeció y repentinamente quedó flácido. Sabían que viejo amigo número 774 había muerto. Pero, ante la posibilidad remota de hacerle revivir, lo colocaron en el recipiente hermético e hicieron un vacío parcial hasta que la presión interior fue el doble de la enrarecida atmósfera marciana. Por la llave de purga entraba lentamente aire fresco. Pero al cabo de una hora viejo amigo manifestó síntomas de rigor mortis. Había muerto. Muchas ideas debieron recorrer las circunvoluciones de su cerebro marciano durante las pocas horas que vivió en Planeta 3. Debió servirle de consuelo que su afán de saber hubiera sido parcialmente recompensado, su ambición realizada en parte. Pudo saber lo que había detrás y quién guiaba los fogonazos de luz. Había conocido a los habitantes de Planeta 3. Su último pensamiento habría sido quizá para Marte, su mundo de origen, y para la lamentable condición de su raza. Tal vez recordó a su hijo, que se criaba en la cámara a 80 millones de kilómetros de distancia. Si no lo pensó antes, tal vez se le representaron las posibilidades de la Tierra para ayudar al agonizante Marte, puede que sus ideas en este sentido no fueran totalmente altruistas. Lógicamente, esperaría que su amigo terrestre buscara en el desierto su vehículo espacial, para estudiar e interpretar su contenido. Amaneció, y hacia el este algunas nupes livianas y sonrosadas fueron pronto disipadas por el sol. En uno de los muchos cobertizos de chapa ondulada del campamento, Ivone, Jack y el doctor se inclinaban sobre el cuerpo de viejo amigo, que yacía rígido y exánime sobre una larga mesa. Es un poco cruel preparar a este ser inteligente para sumergirlo en alcohol de modo que los curiosos visitantes de museos tengan algo que contemplar, ¿no les parece? Se quejaba Jack con fingida rudeza. ¿Qué les parecería si ocurriese lo contrario, si nosotros fuéramos los muertos y los curiosos de Marte vinieran a vernos? Si estuviera muerta, no me molestaría rió la muchacha. Sería un honor, oh, Jack. Mira esa extraña marca que hay en la piel de viejo amigo, está tatuada en color rojo. ¿Qué significará? Jack ya la había visto. Era un círculo cruzado diametralmente por una barra y, como había observado la muchacha, se trataba de una marca o adorno artificial. Jack se encogió de hombros. A mí que me registren, querida. Se burló. Doc, ¿cree que la nave espacial estará cerca? El doctor asintió. Sin duda. Pues, en marcha. Busquémosla. Esto puede esperar. Después de un desayuno muy rápido e incompleto, salieron a caballo, siguiendo el rastro que había dejado el robot marciano. En la cumbre de una loma rocosa hallaron lo que buscaban. Un largo cilindro metálico medio hundido en la arena donde había abierto un verdadero cráter. Las aletas de la nave espacial estaban abolladas, rotas y cubiertas de óxido gris azulado. En algunos puntos este había saltado dejando al descubierto el metal brillante. Destornillaron la ojiva de proa, revelando una rosca torneada que brillaba al sol. Entraron en el lóbrego interior, registrando cuidadosamente el asombroso laberinto de instrumentos marcianos. El lugar apestaba con una creolora quemado. En la parte de popa del compartimiento hallaron un gran cilindro de metal que se ajustaba exactamente al interior del casco. Muertos de sueño, se preguntaron qué sería e hicieron varios intentos cansinos de moverlo. A las nueve en punto llegó la guardia armada que el doctor Batters había solicitado. Diga a esos malditos periodistas que dejen de asediarnos y que se vayan al diablo le dijo Jack Cantrell al teniente, mientras regresaba con sus dos compañeros hacia el campamento. Vamos a dormir. Transcurrieron varias semanas. En un hotel de Phoenix, Arizona, el doctor Batters hablaba con el señor y la señora Cantrell, que acababan de llegar. Dejaré el campamento y el aparato de señales en manos de Radeau y sus asociados explicó. Ya no hay más señales de Marte. Además no tengo muchas ganas de continuar allí. Tenemos en perspectiva cosas mucho más interesantes. El cilindro que nos trajo viejo amigo contenía modelos, muchos planos y hojas de pergamino con dibujos. Estoy empezando a descifrarlos. Describen la construcción de una nave espacial. Pienso ocuparme a ese problema durante el resto de mi vida. Quizá tenga éxito, gracias a la ayuda de viejo amigo. También habrá que apelar a la inventiva humana. Creo que los marcianos no han resuelto del todo el problema. Ya saben que viejo amigo se sirvió del cometa. El doctor sonrió más al agregar. Chicos, ¿les gustaría acompañarme algún día a Marte? No hagas preguntas tontas, papá respondió Ivone. Iríamos en cualquier momento. El joven asintió. Qué luna de miel, si pudiéramos salir ahora. Se entusiasmó. Sería mil veces mejor que ir a Seattle, le asintió la muchacha. El doctor sonrió débilmente. Aunque les tratasen como al pobre viejo amigo, puestos en conserva y llevados a un museo. Aún así, si no hubiera otro remedio. Jack Cantrid entrecerró los ojos con aire absorto. Su rostro enjuto y bronceado estaba muy serio. Quizá miraba al futuro, hacia aventuras que podían no verse realizadas. El mismo espíritu pareció animar súbitamente la belleza fuerte y bronceada de la muchacha que estaba a su lado. Ambos amaban la aventura y conocían los aspectos duros de la vida. En la puerta, Ivone dio un beso de despedida a su padre. Sólo un paseo hasta Seattle, papá explicó alegremente, dos o quizá tres semanas. Luego volveremos aquí, a trabajar contigo. Uno Marte gira sobre su eje en 24 horas, 37 minutos, 22,67 segundos. Phobos, su satélite más próximo, que sólo se halla a 5.960 kilómetros de Marte, completa su órbita en 7 horas, 39 minutos. Por tanto, da más de tres vueltas al planeta durante el día marciano. Como Phobos se mueve en el mismo sentido de rotación del planeta, es evidente que para un observador situado en Marte parecería salir al oeste y ponerse en el este. Viejo Amigo causó gran impresión a los lectores, como demuestra el hecho de que Gayun se vio obligado a escribir una continuación, The Son of Old Fightful, que apareció en Astounding Stories de julio de 1935. Lo más importante fue que los retratos benévolos de seres extraterrestres llegaron a ser corrientes después de la publicación de Viejo Amigo, sobre todo entre los escritores más experimentados. La antigua imagen del extraterrestre como villano insensato quedó relegada a los rincones más apartados y primitivos. Como es natural, podríamos afirmar que Gayun no era del todo responsable de ello. Tanto él como todos los demás recibían, inevitablemente, el influjo de las tendencias y acontecimientos de la época. En enero de 1933, Adolf Hitler asumió el poder en Alemania. En los Estados Unidos, al menos, el racismo se había convertido en algo impopular. Cualesquiera que fuesen los sentimientos particulares de los norteamericanos como individuos, se hacía difícil expresar en letra de molde cosas que pudieran asimilarse a la doctrina nazi. Ya no se podía dar por sentado, como hacían los primeros escritores de ciencia ficción, que los blancos nórdicos eran los héroes naturales y que, cuanto más oscura la tez, más villano el personaje. Y como dar por sentado que los seres extraterrestres eran los malos venía a ser una especie de reflejo del racismo terrestre, eso también empezó a decaer. Pero, si bien la tendencia era inevitable, Gallum fue el primero en expresarla de un modo realmente eficaz. Yo mismo he escrito narraciones que adolecen de una visión bastante primitiva de los extraterrestres como seres empeñados únicamente en la conquista, por ejemplo de Black Prior of the Flame, C. Chute y Inago Cause, aunque creo que siempre he procurado describir las razones de ellos. No obstante, en general me abstenía de meterme con extraterrestres, porque no deseaba verme más o menos obligado a tratarlos como simples villanos, B.A. S.D. y Arliasimov. Cuando los utilizaba, solía recordar el ejemplo de escritores como Gallum y los trataba con ecuanimidad, como en mis relatos hostes y Blinda J. Por último, cuando decidí deliberadamente abordar el tema de los seres extraterrestres, en parte, porque me hablan molestado ciertas insinuaciones de que los evitaba porque no sabía tratarlos, escribí la segunda parte de mi novela The God's Themselves. En ella los describí según sus propios criterios y los contemplé a través de sus propios ojos, lo mismo que Gallum en Viejo Amigo, y es posible que Dua, mi heroína, sea una evocación de la madre en la era de la luna, de Williamson. Supongo que fue en mérito a esta segunda parte por lo que The God's Themselves recibió el Nébula a la mejor novela de ciencia ficción de 1972, votado por los escritores de ciencia ficción de América, y el Hugo de la trigésimo primera convención mundial de ciencia ficción celebrada en Toronto el 3 de septiembre de 1973. Sexta parte. 1935 En primavera de 1935 terminé los estudios secundarios y me gradué en junio. La bibliotecaria de la Escuela para Varones que logró encontrar el Voice High Recordar de la primavera de 1934, también localizó un ejemplar del Sr. Recorder de la promoción de junio de 1935, que ahora constituye una de mis más preciadas posesiones. Podríais preguntarme por qué no tenía yo un ejemplar, y también del otro Recorder, guardado durante estos casi 40 años, pero ya he dicho que desconozco esa clase de sentimentalismo, el 1 de enero de 1938 empecé un diario y lo conservo, pues me sirve como referencia. También guardo ejemplares de las publicaciones donde aparecen trabajos míos, uno de cada una, como referencia. Pero nada más. En 1966, cuando la Universidad de Boston decidió reunir todos mis papeles y se puso en contacto conmigo por este motivo, les costó bastante hacerme comprender qué interés podían merecerles mis papeles a ellos o a cualquier otra persona, les di lo que tenía, que era muy poco. ¿Esto es todo? Preguntaron. Sí respondí con indiferencia. ¿Dónde está el resto? Inquirieron. Lo he quemado respondí, sembrando el desconsuelo entre los pobres caballeros de la biblioteca universitaria. Naturalmente, ahora los reciben todos. Me da igual meterlos en la chimenea o en el soltando de una biblioteca, siempre y cuando no me vea obligado a guardarlos. Si me hubieran pedido mis papeles en 1935, habrían recibido mi ejemplar del anuario. Al presente, ya no existe. Al ojear el anuario encontré la fotografía de un Isaac Asimov increíblemente joven, 15 años, increíblemente delgado, 68 kilos, e increíblemente dentudo. En realidad recordaba la foto, pues por alguna razón mi padre había guardado una copia y la tenía en el espejo del tocador de su dormitorio. De lo contrario, no me habría reconocido. El pie de la foto decía que yo planeaba ingresar en Colombia, era verdad, y que pensaba ser cirujano. Como ya he dicho, mis padres querían que ingresara en la facultad de medicina, y yo me plegaba a estas ambiciones que tenían respecto a mí, pues ignoraba que estuviera permitido a los niños el tener ambiciones propias. Pero, ¿cirujano? ¿De dónde diablo sacaría yo la idea de que deseaba ser cirujano? No creo que exista profesión más repugnante, salvo quizá la de crítico literario profesional. La fotografía de cada estudiante llevaba escrita al pie, en letra cursiva, una glosa. Producto de un talento anónimo, que probablemente no sobrevivió al esfuerzo y pereció entre el aplauso general. Bajo mi foto, el villano había escrito. Cuando mira la hora, el reloj no sólo se detiene sino que empieza a retroceder. Rechazo esta insidia con todo el desdén que merece. La foto y su pie son las únicas indicaciones del señor recorder que conmemoran mi paso por aquella escuela. No estoy citado en ningún cuadro de honor, ni en los resúmenes cronológicos o estadísticos. Como si no existiera. En la página 54 del señor recorder hay un cuadro titulado estadística de los cursos, que relaciona a los mejores en esto y en aquello. El mejor literato fue un tal Martin Lieterman. Paciencia. Recuerdo mi graduación de la escuela secundaria elemental. En cambio, he olvidado la de la escuela superior. No estoy seguro de lo que demuestra eso, si es que se demuestra algo. Si he visitado la escuela secundaria masculina después de graduarme en junio de 1935. Ya sabéis la respuesta. No lo he hecho. Tengo entendido que ahora es una escuela de gueto y que, en lo que se refiere a su estudiantado, está casi exclusivamente compuesto de negros y puertorriqueños. Durante los últimos meses que pasé en la escuela secundaria descubrí a Stanley G. Wayne Baum y sus cuentos de ciencia ficción, aunque con medio año de retraso. El caso es que Wonder Stories y Amazon Stories decayeron progresivamente en 1934, y ninguna llegaba con regularidad al puesto de periódicos de mi padre. Por otra parte, Astounding Stories tuvo una época tan grandiosa en 1934 que me absorbía por completo. No hice ningún esfuerzo por conseguir ejemplares de Wonder Stories o Amazon Stories ni las echaba en falta, siempre que recibiera todos los ejemplares de Astounding Stories. Audiolibro generado por leer con los oídos.